Bueno gente, ya perdí un partido, así que ya no tengo posibilidad para llegar a 1-1, volvió Messi al final, la verdad que con Messi he jugado muy bien, me gusta Neymar por el super izquierdo y Messi el 9 de MSO, pero Benjer está ahí, pero no sé, díganme en los comentarios si quieren que me haga Antoine Guesman, porque de verdad, si ya tengo a Benjer por gusto me lo voy a hacer, prefiero comprarme a Messi y tenerlo por ahí, porque a todo el mundo le gusta Messi, hasta a mí, y bueno ya, lo dejé en oro 2, vuelvo a oro 2, y bueno, estoy calentando para el FIFA 20 que ya lo reservé, y ya, acá termina el directo, no, el directo, el video, hace tiempo que no he oído, Adiós amigos, acá es el equipo, díganme en los comentarios si no vender a Messi y comprar a un mejor miltado, no sé, ustedes me dicen, adiós amigos. Adiós amigos, aquí ya, pero bueno, te envió a escribirme en esa dirección, además de unиче型 de la mano elegante, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.